Buenas, bienvenidos al canal Disfrutando de la cocina. Hoy vamos a preparar unas riquísimas alitas de alajillo al horno. Son unas alitas que se hacen muy fáciles, esta vez las vamos a hacer al horno para que veáis diferentes tipos de preparaciones en alitas. Ya os presenté unas que se hacían crujientes y rebozaditas y estaban de muerte. En casa, vamos, duran un pit pass y seguro que os encantan. ¿Qué os parece si empezamos? Para hacerlo vamos a necesitar medio kilo de alitas de pollo, en este caso ya están cortadas, tenemos las dos piezas, un poco de sal, un poco de pimienta negra, aceite de oliva, tres dientes de ajo picados y con perejil, que ya os enseñé en otro vídeo como hacerlo para tenerlos conservados y que os dure mucho tiempo. Así que podéis usar ese truco o coger los tres dientes de ajo, picarlos con un poquito de perejil. Y un chorrito de vino blanco o si preferís un chorrito de limón, lo que más os guste. En primer lugar vamos a empezar, bien si las habéis comprado enteras, cortándolas y si no, si las habéis comprado como yo, mirando por todos lados para quitarle los posibles restos que encontráramos de plumas, que a veces pues tienen plumillas y se tienen que ir quitando para no comérnoslas. Vais mirando bien y reviséis que no tengan. Seguidamente le vamos a echar la sal y la pimienta negra. Y lo mezclamos, o sea, la sal y la pimienta negra al gusto. Si os gusta más picante le echáis más y si os gusta menos le echáis menos. Y echaremos el ajo y perejil en el vino blanco y lo vamos a ir mezclando para tirarlo sobre nuestras alitas de pollo. Esto lo vamos a dejar macerar durante unas horas, incluso lo podéis hacer de un día para otro porque así coge más sabor, como os guste más. Pero si no, pues lo dejamos una horita y después las hacemos al horno y perfecto. Ahora que ya lo tenemos, la vamos tirando por nuestro pollo y lo mezclamos, para que queden todas bien impregnadas. Lo tapamos con papel film y lo dejamos en el frigorífico macerando. Bueno, hemos dejado ya nuestros alitas de pollo reposando una hora en el frigorífico y ya las podemos sacar y ir poniendo en una bandeja para horno. Pero antes le pondremos un chorrito de aceite y ahora sí que ponemos nuestras alitas. Les iremos dando la vuelta una vez en el horno para que se hagan por todos los lados. Y le echaremos un poquito del juguillo que las que le hemos macerado para que tengan súper buen sabor. Un chorrito más de aceite y al horno que tenemos precalentado a 180 grados y lo tendremos aproximadamente entre unos 40 minutos una hora. Todo dependerá de si se hacen más rápido o menos. También depende de la cantidad. En el horno calor arriba y abajo. Ya llevamos un rato con nuestras alitas en el horno la mitad del tiempo y ahora las vamos a girar para que se nos donen por los dos lados. Ya veis que ya han cogido el colorcito la que estaba en la parte de arriba pero nos interesa que nos queden doraditas por todos los lados. Así que lo giramos y lo volvemos a meter en el horno el resto del tiempo. Llevamos más o menos unos 20 minutos o así. Han pasado aproximadamente unos 40 minutos y ya tenemos nuestras alitas de pollo listas para servir y para disfrutarlas. ¿Qué os han parecido estas riquísimas alitas? Seguro que os han encantado tanto como nos gustan en casa porque es que es una... a nosotros el pollo he pisado de mil maneras todas nos encantan. Es una carne que da mucho juego que está muy buena y que es muy fácil de preparar de cualquier manera. Espero que os haya gustado la receta. Si es así dadle a me gusta que os agradece y si queréis pues compartir las redes sociales también si queréis estar al día de todas las novedades que vamos a ir subiendo no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Por supuesto estas y otras recetas las encontraréis en nuestro blog www.disfrutandolacocina.com Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!